muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy en este nuevo capítulo de naves express vamos a hablar un poquito de la cutlass red como ya sabéis esta es la apuesta por la parte curativa de la casa drake y se define a sí misma como sigue la cutlass red tiene un escáner de largo alcance que hace mejor tu capacidad para identificar y responder a las llamadas de socorro y cuando los medpen no son suficiente para curarte en el campo de batalla siempre tienes esas mesas para curar tus heridas y no deja de ser una cutlass por lo tanto está bastante bien armada tienes algo de capacidad para guardar materiales y en general es bastante versátil desde el punto de vista estrictamente del juego bueno pues estamos ante una cutlass en su segundo modelo como bueno como ya sabéis es el modelo de rescate y o ambulancia la verdad que está bastante bien porque te permite una cosa principalmente que es respawnear o reaparecer dentro de esas camillas médicas en caso de que te pase cualquier cosa como podéis ver esta nave no dispone de esas puertas laterales de la cutlass black tiene estos anillos de enganche para otras estaciones u otras naves y aparte de sus característicos motores que ya los hemos visto mil veces tienen la parte trasera arriba un pequeño radio tractor que te ayudará en tus misiones de recuperación dicho esto bueno pues vamos a pasar a ver el interior de la nave para empezar tenemos nuestra clásica rampa y este pequeño espacio en el cual bueno pues es donde vamos a poder guardar esos 12 scu que tenemos de carga la cual bueno pues está bien para transportar por ejemplo medicinas u otros objetos que podamos llevar del punto a al punto b voy a pasar directamente a encender las luces y el motor de la nave y así podemos ver el interior con más claridad pero ahora básicamente aquí tenemos la habitación principal médica donde tenemos las dos camas los accesos a esas puertas de embarque y ya la parte frontal de la nave donde está el piloto etcétera la sabiduría lo que es la habitación de acara la vamos a ver así que voy a despegar vamos a ir encendiendo las luces vamos allá nos vamos arriba me quito de del lugar de aterrizaje para que no me echen la bronca bien bueno voy a ir bajando por aquí salgo y para empezar bueno tenemos esta primera parte la cual bueno pues tenemos nuestras dos camas nos llama un poco la atención ese clipping ahí de lo que es la escalera no sabemos si es un fallo o no pero bueno por aquí tenemos para dejar nuestras armas un clásico de la otra lo que es el diseño de drake y aquí otros armarios también sin lugares para sacar componentes y en el futuro otros armarios para guardar cosas hemos sustituido o sea sustituido lo que es la torreta por un baño lo cual le da llevada cierta autonomía en el espacio se va a poder estar relativamente más tiempo y ahí arriba estaría no lo que es ese nuevo escáner o este escáner específico que tiene la cutlass red pues para detectar esas señales de socorro así que bueno quitando esta primera parte frontal no hay mucho más que ver pasamos a la parte ya que por cierto no me cargan bien a la parte ya no que lo que es donde se trabaja no tenemos estas en primer lugar estas puertas laterales que como ya he comentado antes nos servirán para conectarnos a estaciones espaciales en las que no no hay otra manera de entrar por lo que sea o quizás una nave que esté abandonada bueno pues normalmente este tipo de airlocks no está de nos permitirán conectarnos de una a otra aquí tenemos estas camillas médicas donde en principio podemos tumbar y en el caso de estar herido nos daría la opción de curarnos lo cual pues estaría perfecto y en cualquier otro caso en cuanto las opciones que tenemos es en la de spawnear o la de reaparecer aquí en caso de que muramos entonces aquí le damos y de seleccionar como lugar de invocación preferido no entonces se toma nota y en el momento en el que yo muera pues técnicamente debería de volver a aparecer aquí esto actualmente bueno es un gameplay yo creo que es sustitutivo que a largo plazo no sé yo si vamos a ser exactamente así pero que por ahora y en cualquier caso bueno pues es bastante funcional tal y como están las cosas por último esta zona de carga donde tenemos también acceso a alguna algunos componentes y por supuesto pones esos 12 scu para guardar todo lo que queramos así que bueno pues por aquí más o menos hemos terminado como veis la mayoría del trabajo se ha hecho en reestructurar esas puertas laterales principalmente y quizás en añadir o quitar también el tema de la torreta y un par de cosas más pero no mucho más creo que es importante señalar que para la cutlass blue que es la versión para el policía para milicia es también muy sencilla bueno aquí estáis viendo algunas de las animaciones que son exactamente iguales que la cutlass black para la cutlass blue ya tienen hecho lo que es la parte central y también han terminado lo que es la parte delantera porque lo que es la cabina de la cutlass blue es ligeramente diferente no es tan no tiene esos ángulos tan rectos como tienen esta y la black tienes no es una cabina un poco más suave no de ángulos redondeados de ángulos redondeados de es redondeada y ya pues probablemente tardarán bastante menos en terminarla aquí como podéis ver bueno pues el diseño es efectivamente la blue se sustituyó esa torreta por ese ese nuevo escáner pero tenemos aquí esa luz que tenéis ahí si la encendéis y usáis el modo de visión libre pues podéis apuntar con la luz a donde estéis apuntando de manera que está muy bien siento no haberlo grabado la verdad es que me di cuenta más tarde y pero está muy bien en caso de que estés por ejemplo en una zona con varios una zona destruida donde haya varias naves hechas por lo que tú tengas que estar buscando un superviviente en el espacio pues yo creo que sería sería un tipo de gameplay bastante interesante ir con tu nave muy despacito y con tu luz buscando supervivientes la verdad es que me gusta bastante en cuanto a las armas que vienen montadas de casa bueno pues ya las habéis visto vamos a disparar un poco con ellos para que veáis que esta nave no es precisamente desvalida y bueno que puede defenderse en un momento determinado ya sabéis que drake no deja estas cosas al azar y esencialmente esto ha sido todo la verdad es que ha sido bastante express que es lo que estaba buscando siempre en este tipo de serie en la serie de naves express ya sabéis que en el futuro voy a sacar otra serie de vídeos hablando de cada una de las naves mucho más a fondo cada uno de sus detalles pero claro para eso quiero esperar a que las naves estén terminadas y no tener que hacer siete veces el mismo vídeo de la aurora no por así decirlo de manera que bueno cuando las naves ya se asienten y digan esta nave no va a volver a cambiar ya forever and never pues entonces tendremos esta nueva serie de naves a tope nombre provisional en cualquier caso si queréis saber un poquito más de las drake de las cutlas pues podéis echar un vistazo al naves express de la cutlas black y con esto pues ya he terminado chicos pues si os ha gustado ya sabéis like comentario me comentéis que os parece el tipo de gameplay que podemos hacer con esta nave y yo me voy despidiendo así que nos vemos en el universo chao chicos y